El actor reveló a pronto que durante una gira de Violeta en Guatemala estaba durmiendo con su compañera y amiga Candemol Fese cuando un extraño ingresó en su cuarto. Los detalles. El actor reveló a pronto que durante una gira de Violeta en Guatemala estaba durmiendo con su compañera y amiga Candemol Fese cuando un extraño ingresó en su cuarto. Los detalles. Facundo Gambande, 30, alcanzó la popularidad con Violeta, la ficción de Disney que protagonizó Tini Stoessel y que dio vuelta el mundo. Allí compuso a Maxi Ponte, uno, de los mejores amigos de Violeta, y en la vida real se hizo inseparable de otras de las actrices de, la tira, Candemol Fese. Tan amigos se hicieron que durante las giras por el mundo elegían compartir la habitación. Los, fanáticos de la serie de todo el planeta hacían hasta lo imposible por lograr una foto o un autógrafo de, sus ídolos y Facu vivió historias desopilantes con fans en distintos países. En Guatemala nos pasó algo realmente increíble, reveló el actor a pronto que les pasó en Guatemala. Pasaba mucho en todos lados que se nos querían meter en las habitaciones de los hoteles, al punto de que una vez estábamos en una habitación con Cande, y se nos metió un pibe en Guatemala. Es así como te lo cuento, literal, se nos metió en el cuarto por la ventana. Nosotros no lo podíamos creer, fue soqueante, como logró evadir a la seguridad, eso fue lo más loco. Nosotros justo estábamos en una habitación de la planta baja del hotel y daba al parque, hacia atrás. Pero todo el parque estaba rodeado de seguridad así que el pibe de alguna manera logró meterse sin que lo paren. Nosotros teníamos esa ventana balcón abierta, estábamos charlando de cualquier cosa y de repente vimos una mano en la cortina. Pensamos que era alguien de seguridad, y después pensamos que nos estaban entrando a robar. Yo me paré para hacerme el Superman y ahí vimos que era un adolescente con una guitarra. Disculpen, quiero que me firmen la guitarra, nos dijo y nosotros del shock y la desesperación. Nos tentamos de la risa. En las giras por Latinoamérica los fans se metían a los hoteles y teníamos que, cerrar las habitaciones con llave porque andaban corriendo por los pasillos, vos dormías siempre con cande, sí, casi siempre. Al comienzo, elegíamos con quien compartir el cuarto, y la pasábamos bomba porque volvíamos del show y nos tirábamos a tomar una cervecita, o bajábamos al casino Urrer Hotel pero como no nos dejaban, lo hacíamos de madrugada. Nos divertíamos mucho y ya hacia el final de la gira, dormíamos todos solos. Era muy divertido y tenemos miles de anécdotas, con Molfese cuando se hicieron amigos, con Cande somos muy amigos desde la época de Violeta, ahí nos conocimos y nos hicimos inseparables. Somos como hermanos y hasta el día de hoy mantenemos ese vínculo. A parte de Violeta, también tuvimos la posibilidad de hacer otra peli juntos y disfrutamos de trabajar juntos, como viviste su separación de Rugger o Pascuarelli. Es una situación complicada y no quiero hablar mucho del asunto. Los quiero, los respeto y después de tanto tiempo juntos ellos saben la decisión que han tomado. Con Cande tengo una relación de hermandad, la banco y la sostengo en lo que sea, tanto si decidiera seguir o no estar más en la relación. Como su amigo, la banco siempre y tengo la responsabilidad de acompañarla en la decisión que ella tomé. Esa es la postura que tomé en este momento, acompañarla a Cande en la decisión que ella tomé, con Tini esto es el tenés relación. Sí, claro pero hace bastante que no charlamos. No por nada en particular, es la vida. Tengo muy buena relación con ella, la quiero muchísimo y la respeto plenamente como artista. Me encanta lo que hace, la banco y sí es cierto que hace un tiempo que no hablo, cada tanto nos comentamos historias de Instagram pero hace mucho que no hablo. Telefe repuso Educando a Nina, novela que hiciste en 2016. Se repuso la novela y fue una alegría enorme saber que la iban a volver a poner al aire, y más aún ver que la gente se volvió a enganchar. Me remonta a una época hermosa de mi vida. Es una comedia fantástica y además estoy haciendo la obra detrás del arco iris por streaming. Es una nueva manera de contar historias y me parece muy interesante, como es compartir el cartel con Luisa Kuliochi Osvaldo Laporte. Un honor y un verdadero lujo. En detrás del arco iris estoy con Luisa, Osvaldo, Beto Casella y Jazmín Laporte. Es una obra hermosa, donde hablamos de los reencuentros y algo que nos ha pasado a todos en la cuarentena, esta cosa de estar encerrados y encontrarnos con nosotros mismos. Es una historia de amor entre Osvaldo y Luisa, un reencuentro después de más de 25 años, y donde se ve que la magia sigue intacta. Estamos los viernes, sábados y domingos a través de la plataforma teatroplay.com. Así que los esperamos a todos para ver teatro sin salir de casa. ¡Gracias!